Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir a weeeen Hijo de puta, estamos jugando con Slayer, estamos jugando con Fookix Estamos jugando con Ashin, ok, y un random Así que bueno, vamos a traer al mejor support ahora mismo de Corea Gente, el... ha escalado 10 puestos de golpe gente Y es... Brown Brown está aquí Y bueno, la bruma refogada la veremos y aplicaremos al final Veremos con un guardián Ahora ya no maxiamos la cula, la W gente Y la build básicamente es support, nos hacemos el objeto del resto del aspecto Restos del aspecto Nos hacemos solar y nos hacemos promesa del caballero y nos hacemos redemption también gente, ok Vamos a ayudar a Fookix un poquito aquí Y nos enfrentamos creo que a una Lux con un Jhin Gente Tienen bastante... bueno el Lux con Jhin es pesado porque Te da una Q la Lux y luego el Jhin te deja rooteado aún más tiempo con su W Cuidado, 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 no tengo más eso Let's go Y tienen a un Nuneito en la jungla Uy, toca Uy, esas caderitas, papá ¡No! Aquí hay acción ¡Ah! ¡Vienen estas caderas! ¡Arre! ¡Qué de puta! Casi la esquivo Bueno vamos a... ¡Eh! No puedo copiarme las botas, verdad que tengo una maestría esa Vamos a ir a por esto gente, eh Vamos a montarnos esto para aguantar un poquito Un Pink, una... Que esta llevó la primera sangre, el Lux, se ferió la Lux vieja Y a ver, en mid tienen a un Echo Nosotros tenemos a... A Lissandra En top tenemos a Teemo contra Riven En la jungla Udyr contra Nunu Y abajito Jhin con... Con Lux Y nosotros a... MF con... Con Brown Lo bueno es que se ha llevado aquí la MF, ¿sabes? Y encima de la Lux Viene con Ignite, o sea ¡Ay! Eh... Hay pareja en mi ¡Uy! ¡Qué buena! La matan, eh Perfecto, muy buena No tengo... Justo no tenía la... Cuidado, eh Oh, qué buena Muy buena El buen Timin Oh, cuidado ¡Noooo! Ha llegado un... Ah, bueno Ah, bueno No basta con un gankeo del otro Si no que tiene que venir el mid también Holy fuck Viene con... Sí, viene con eso Es que el Nunu viene y te puede gankear por línea así De ahí sí ¡Métialo! No tiene el objeto del smite todavía Ni idea de qué hace Nunu Tira bolitas y se pasea por el mapa Vamos, Slayer loco, a reventar aquí, eh Buah, está guapísima esa skin Si tienes un problema Pero buscame a mí primero Cuidado con Nunu, eh Es que es peligroso porque viene por acá con el Predator, con la W y... Nos vamos a la verga Si no, lo que llevamos por acá Viene el Echo, ¿saben? Ey, me dio eso, what? ¿En qué mundo me dio esa R Deluxe, vieja? ¿En qué mundo? ¡Noooo! Bueno, eso es algo, no es más Eso, eso no me dio, eh, gente Vamos, vamos a hablar con la verdad Y esa R Deluxe no me dio Pero vamos a... A dejarla que nos dé Ya, 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 me diste, me diste Bugueado, pero me diste, vieja Arre Ese fuequito que le sale a la MF Bien huir, eh, creo Cuidado, eh Uh, espérate Buena, 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 buena Muy buena Muy buena Fue, amo, muerto tres veces, LOL Vamos a cuidarnos más el chiquitín, eh Que... Morir ya tres veces Es not good Es not good Quiero las botas para urladearlas En diez minutos En diez minutos, perdón En un minuto tengo la... Las botas si no me equivoco Ah no En menos Como tengo una asistencia Son treinta segundos menos Así que en diez segundos Voy a tener las botitas Más fuerte la Lux, eh Después de la doble Que se llevó acá abajo De la madre Bueno, bien Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No ¡Ah! Lo siento MF No he podido Defenderte de eso Lo he intentado Ahora vamos a comprar las botitas Vamos a comprarnos esto Un pink Y dos botis Ves, están cayendo las botas todo el rato Hay acción Y eso me gusta, me gusta No es que vayamos ¡Qué bruto! ¡Qué... ¡Qué bien! Vamos como el... Como el culo, gente Están cayendo un montón Pero... Pero bueno, eso... Eso le da un poco de acción al video ¡Qué buena vieja! Ha llegado Brom al rescate Ahí, bien Bien, 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 bien Ha estado bien Hay like, dale ¡Buena, timín! El tema está Es una pesada ¿Qué más bien de ellos? La luz ¡Lol! ¡Lol! El gin... Ahí viene Nosotros tenemos defendida esta zona El tema es que hay un pink acá No sé si puedo limpiarle Bueno Bueno Yo no diré Pero puta madre Otra vez No tires tu R de mierda ¡No! ¡No! Otra vez Vieja No Lo matan, eh Lo matan a todos La Lissandra llegó tarde Pero llegó Y eso es mejor Es mejor que no llegue Eh, mira Se mueve muy buena Buena, buena, buena Bien ahí Bien ahí Se ha cedeado el señor Fugix Y hay bastante acción abajo, gente Bastante, bastante acción Tenemos 5 asistencias Pero 4 muertes La MF se agarró una kill Si no me equivoco Porque tiene 2 O había agarrado una antes No lo recuerdo Está grabando Tengo mi Vamos a poner los Wars aquí Ahora nos vamos a hacer el Solari, gente Solari y luego Redemption Y luego Promesa del Caballero también Bueno, otro dragón de viento Nos va a dar rotaciones bastante buenas, eh Al Udir le va a dar un Un potencial de gancho muy rápido Muy eficaz con el tema de esos otros dragones de viento Y se viene un tercero La puta madre No, no, run No puedo, no puedo asentarla Uy, si puedo Se salva, se salva, se salva, se salva Uy, la puta madre El 1 está aquí, eh Voy a tener que Voy a tener que Irme de aquí Se está haciendo el heraldo El otro El Udir Y tengo que No sé si puedo defender esta torre, eh La verdad No, no puedo Epa, epa, epa La puta madre Nuno de mierda Como Joder El pesado ese A ver Que dice que me iba a hacer el Solari, ¿cierto? Que pesado, loco Y estaba en 1 otra vez antes Voy, eh, voy Voy con mi equipo acá A top, supongo O a mir Tira bombi también, eh Perfecto, perfecto, perfecto Esto está bien Porque claro Hay bastante Jaleito en En bot Pero mi equipo está haciéndolo bien En las otras líneas también No te lo puedo creer, eh Yo no me voy a morir aquí otra vez Está loquísimo Bueno, bien Bueno, otra asistencia Para nosotros Lo quito, eh Vamos a romper un pink Dinosaur, TMF Para limpiar aquí O descender la torre No hay tiempo Para andarse Está muerto, eh A ver, lo solo básico ¡Mierda! ¡Es un endo! ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena! Bien, yo no tengo que ir Gente, ah No tengo vida No tengo vida Mierda, puta ¡Buff! Solari ya se viene, gente Luego nos vamos a hacer una redención Y después la promesa, eh A ver, Teemo Vamos a top ¿O no? Bueno, esta es la experiencia Que me voy a llevar Aquí está lleno de satélites Hay ampitas Ojito con el drag ese, eh Que estaría guapo llevárselo Guardiamos un poco profundo Cuidado, Odir Se salva, se salva, eh Se salva, Odir Se salva, Odir Yo le tengo toda la fe Cuidado, Odir Cuidado, Odir Cuidado, 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 Cuidado Estoy comiendo Todas las Mutas habilidades, tío Dale, dale Eso Me tiré Ignite, eh Me lo mato, me lo mato Me lo mato ¡No! Se salvó la Alejandra Bueno Está bien Si se salva, está bien O sea, somos el puto support Tenemos que Salvar el culito Arriesgando nuestro pellejo, eh Por eso, pero Bueno Uy, que sal la La Riven casi, eh Cuidado que está luz acá Uy La dura vida de la de Se, vieja What the fuck Pobre Pobre Sair, loco Nos cayeron con todo en early Y le siguen cayendo Qué sad Vamos, vamos Uy, haces eso, eh Voy a ayudarte Uy, esto me gustaría Uy, déjate de morir Cállate random No sé a quién le dice Pero supongo que A la MF O a mí Tenemos ya el Solari, eh Vamos a ir con MF nosotros Tenemos que cuidarle Chiquitín Vamos con ella Si nos viene el Nunu Defenderemos Nos defenderemos como podamos Y mañana Tal vez Hombre o con otro A ver Eh, mira Este es un trabajo Para probar ¿Dónde está Que salga ¿Dónde está Que salga 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 En serio Dos ultis Para mí Ok La defendemos, eh Con todo De eso no podemos Hacer nada Bueno, bien Uy, lo que juego A ver, tenemos ya el Solari, gente Redención ahora, eh Muy buena, muy buena Tenemos tres dragones de viento, eh Corremos Somos como el viento Que esto valga la rebondad Que esto valga la rebondad Llegó el Prado, perras Podría haber activado mi Solari ahí Para salvar quizás A alguien Pero bueno Pero bueno, menos mal Que no ha sido necesario Porque se me olvidó Solo se me olvidó Tiremos acá Vamos acá A tirar o ir Vamos Eh, espérate Pueden ir al Barón, eh Aunque no No creo Ya te mostraste No, no, no No se hacen, Barón No creo Sí se lo hacen Vamos rápido, eh Udyr llega rápido Y con los dragones de viento Puff Llegamos muy bien No, no se lo hacen No se lo alcanzan a hacer, eh Porque No tienen daño Yo voy a ir Voy, eh Voy también Que no me toque el bicho, por favor Bueno Teníamos que tirarnos ahí, gente Somos Somos un puto Frontline Y si nos dan daño nosotros Y nuestro ADC puede pegar por atrás Bien Encima ha sido Ha sido A ver, si matan a uno más es worth it Si no, no Estarán por aquí Ahí están los cabrones Los tres juntitos Como Vamos a subir, vieja Oh, qué buena Qué guapo Ha sido worth it Total y vieja Muy buena Muy buena Muy, 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 muy Muy buena Lo que me gusta de Brown Es su pasiva O sea, la encuentro demasiado rota Que puedes dar un básico O una Q Y que ese personaje Se vaya De dar básico A cada uno Ponte tú del equipo Y se van a spunear Igual O sea Aparte de hacerle daño Al cuarto golpe Está muy, muy OP Siempre Tengo mucho cuidado Cuando me enfrento a Brown En enemigos Porque su pasiva Está muy rota Vamos a guardear Guardiamos toda su jungla superior Vamos con MF Y ya agarro un par de kills Así que Pega, pega, pega Aparte Bueno Mejor no digo nada Porque es sorpresa Eso lo llevó, ¿o no? Uy Tengo a Ignite, ¿eh? No, no, pero no No sé si le mate Sí, le mato ¡Soleatric! Arre Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien No hay tiempo para andarse con preocupaciones Bueno Tenemos tres dragones de viento Y eso es mucha velocidad de movimiento Más las botitas estas Me gustaría robarle un poco de experiencia al team Me gustaría robarle un poco de experiencia Udyr se estaba entrando en la jungla Está bien Porque esa parte es la que tenemos con visión Entonces puede darse el lujo de ir para allá El tema es que no hay nadie también cerca de la zona Y si lo pillan Puede ser Puede ser un varón De free Ahora te voy con La MF Por si acaso Oh, mira, una loot salvaje Está mortísima, ¿eh? Pero vieja Vieja, pero Yo solamente quiero una asistencia La puta madre Hijo de puta Y flashea Ya está, ya está, ya está Perfecto Muy buena Vamos Píllale, píllale Píllale Pero Vivea, vieja Vivea, vivea, vivea Eso, eso ¡No! Se rindieron a la puta madre ¡No! Después ¡Oh! Gente ¿En serio se rinden? ¿En serio? ¡Lol! Que esa Yo le doy honora Con mi compañero Con el que jugué Y con el que nos reventaron En bot En uno Pero bueno Gente, en la final Hemos sido el que más asistencia ha tenido del juego Y bueno Nos hemos llevado un par de kills también Que Así de casualidad Con su CUS Soleando al Jhin también Anda a jugar jabón nomás Pero XT Ah bueno Gente Y Brown ahora mismo Es el Como dije El número uno En En Corea Ok El mejor Super Ha escalado muchísimo Estaba Bardo Hace un par de días Y ahora Bardo se ha ido un poco hacia abajo Y el tier uno Está Está Brown Gente Está ahí en la cima Vamos a A mostrar las runas Estas son las runas Guardián Super estándar Te hace Cueraza Osea Para reducir Los forceos Y todo eso En la fase De líneas También Esos tres Básicos O tres ataques Que te pueden dar Segundo aire Y incrementarle Básicamente Maestrías De tanque Y lo combinas Con inspiración Botas Y galletitas Para el sustain En línea Las botas Van a ayudarte A que tengas que Orgarte 300 de oro Y con las botas Estas de movilidad Vas a tener Mucha Presencia También a la hora De ramear Vas a poder Moverte muy rápido Por el mapa Y si tienes Tres dragones de viento También Como es el caso Osea olvídate Y ya esta gente Esta son las runas Óptimas Y buenas para brown La vila En la que nos estamos Haciendo Terminamos la redención Luego una promesa Del caballero Y luego es un objeto Ya un poco situacional O lo que quieras hacer Pero los que tienes Que tener Si o si Son el solari La promesa del caballero Y la redención Gente Si o si Las botas luego Las puede cambiar Cuando termine un poco La fase de líneas Cuando llegue el late Puedes cambiarte las botas Por unas tabis Si quieres Para aguantar un poquito más O unas mercurio Para el CC Y bueno Espero que les haya gustado La partida Un like se agradece Un montón Suscríbete al canal Si es que no lo estás Para que no te pierdas Más partida Aquí en novedad Si o directos Y bueno gente Nos vemos Un abrazo Y chau chau